Es una secta de guachas, no sé qué onda, esta secta, amigo A mí me encanta Marica, se ve muy rico, imagínense, están culiando con alguien y con el presidente de la vida ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¿Dónde está el Jehová de Luz? ¿Dónde está el Jehová de Luz? ¿Qué piensas Jehová de estas cosas? ¿Qué piensas Jehová de esas cosas, amigo? ¡Se fue la mierda!